La humanidad, los homo sapiens, por decirlo de una manera, hemos sido curiosos desde el comienzo, como otros mamíferos también lo son, y es casi una respuesta evolutiva, ser curioso es bueno. Más que nada a mí me interesa el cerebro desde una mirada desde las enfermedades, me interesa entender por qué el cerebro falla en condiciones como el Parkinson, el Alzheimer, y si es que existe algo en común, algo que conecta a todas estas enfermedades. Mejorar la calidad de la educación es un gran desafío, no solamente en Chile, no solamente en América Latina, sino que en los países desarrollados también. Yo no me imaginé de verdad, sinceramente, que nosotros íbamos a poder hacer desarrollos tecnológicos vinculados a la educación. Yo creo que una de las cosas más bellas que tiene la vida es entender cómo funcionan las cosas, entender cómo funciona la naturaleza. ¿Por qué lo hacemos? Es por el deleite de conocer, de saber más y de aprender. ¡Gracias!